Tú eres mi reina, tú eres mi princesa, tú eres mi chiquitina Y te cuento los públicos de su Y de dónde estás? De Perú y de Papua y de Perú Y de Perú y de Perú Amorís 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 mis ojos de mí y daré este amor y por ti de los tiempos que van a pedir te entregaré lo que quieras de mí eres buena y me haces feliz te esperaré si algún día te iré y si no vuelves moriré con esta porque todo se jala de mi corazón de mis ojos de boca porque tú eres la reina que yo siempre seguí que lo bueno y es lo malo contigo yo estaré porque tú eres la reina de mi corazón porque tú eres la reina la reina de mi amor y arriba el amarillo arriba, arriba, arriba y grito, grito y así, así, así los perientes los humitas el sur y el humito la reina y como lo ve la reina se jostina la reina y ahí 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 No te haré lo que quieras de mí Porque tú eres dueña y me haces pedir Por fin te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con el chavo Porque tú eres la reina de mi corazón Y mis ojos se rioca en lo que quieras tú Porque tú eres la reina que empiezo a seguir Lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Y levantó la mano arriba, y levantó la mano arriba Y levantó la mano arriba, y así, así, así Y la reina, y la reina, y la reina Y con sabor y sentimiento, para todo el sur de Chile Que quema, más, humita sensación Y para todo el sur de Chile, camarita Y seguimos con la forma arriba, la forma arriba, la forma arriba Y la forma arriba, la forma arriba Oye, primo Palme también arriba, sí Oye, mamá, hay mujeres A mí me dijeron, aquí es tu tema de las mujeres A ver, ¿por qué no le preguntas? Porque está lleno de mujeres Y antes conversé con una chiquilla Dijeron que ellas mandan aquí entonces Mira Oye, dime Escucha El grito bien fuerte de las mujeres que matan en torten Oye, compita Eso no es nada Los hombres Los que llevan el pantalón en torten Gritan así, mira El grito de los hombres El grito de las mujeres Y el grito de los hombres Y el grito de los hombres Y el grito de los hombres Son tan malvados Y el grito de las mujeres Y así, así, ya está Y a bailar esta noche, compañero Porque no se acaban Somos promesas Los humildes ¡Susurde! ¡Echale, primo! Es un patente sabor y sentimiento Para todos los hombres ¡Ey! 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 Mi mano la tira un chivito Que traja a la que se vaca Pero por lo que sabe Son chivito no le jala Pero por lo que sabe Son chivito no le jala Como no voy a ir conciar Otras no he escogido Como algo sentimental Pero el chivo no ha servido Como algo sentimental Pero el chivo no ha servido Y correle, correle que pasa el día El chivito de Manuel no Correle, correle que está cansado Y ahora se ha quedado solo Correle, correle que correle Como corría El chivito de Manuel no Correle que correle que está cansado Y ahora se ha quedado solo ¡Eso! Llamarito viene arriba Llamarito viene arriba Saltando, saltando, saltando Saltando Y el grito de por acá Y el grito de por acá Y así lo van a la puntita ¡Muchas gracias! ¿Y por qué se despiden los cinco, los cinco de la vida? ¡Los cúmitas del sur! ¡Oye! ¿Cómo lo dice? ¡A ver! ¡E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, A! ¡Chili bongo, chili bongo! ¡Casi no se escucha! ¡A ver, ahí está! ¡Veita! ¡Hoy voy a jugar! ¡Rico, rico, rico! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A ver, ahí está! ¡Rico, rico, rico! Algo de que tienen los dos pájaros en la boca ¡Bueno, las de tiro también! ¡Seguimos con los éxitos! ¡Para todo el teletero! ¡Somos los comités del sur! ¡Lo de ayer, lo de hoy y siempre! ¡Y los teclados del barbarito como suena! ¡Y eso! ¡Y a seguir adelante y costando! ¡Arriba y confundirme! ¡Veloz! ¡Voomita se sube! ¡Y de mi güey de que ahora no va a culpa! ¡Y así, así, así nomás, primo! ¡Ya lo damos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Uno dice! ¡Voomita se sube! ¡Eso! ¡Ulice! ¡Como lo grita también! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me amonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me descompone! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me haga fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me descontrola! ¡Ya siento palmitas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lola! ¡Lola! ¡Los celulares todos arriba! ¡Ven, chiquillos! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Bien! ¡Ya sé, ya sé! ¡Así lo afirmó! ¡LLALA! ¡Ahora te lo chico! ¡I cómo lo dice! ¡Cómo lo vayas, juanitas! ¡Voy, rume! Y allá, ya, 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 ya que el doctor me lo decía allá, ya que hay mucho yo no tenía allá, ya, ya, que por todo voy a ser abuelo allá, ya, y yo me siento como un feo allá, ya, 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 ya. Ay, 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 que mucho yo no tenía Ay, 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 que cuando voy a ser abuelo Ay, 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 que yo me siento como una nueva Ay, 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 que no se me ha morto Ay, 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 que me descompone Ay, 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 que no se me hagan volar Ay, 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 que me descontrolan Ya lo vamos, ya lo vamos, chiquillos Muchas gracias, Tornel Muchas gracias, Tornel Y el grito de todos los tres Y nos despedimos Un matante de amor y sentimiento De la Suta de Chile Y los dos, dos, tres, tres ¿Dónde está la gente de la Universidad Católica? ¿Dónde está la Universidad Católica? ¿Dónde están los cruzados? ¿Dónde están los cruzados? Oye, ¿dónde está la gente de la Universidad de Chile? ¿Dónde está los chuchos? Arriba todos los azules Con muchos saludos, Gato Pagasta ¿Dónde está la gente de Colo Colo? Y el grito, grito, grito ¡Suéltalo, primo! ¡Eso! Ya sí, ya sí Y para seguir bailando ya, despidiéndolo Siempre con ustedes Le cantan a los chuchillos Los cúmitas al sur Tres bellas ¡Tres bellas! ¡Tres bellas! ¡Tres bellas! ¡Tres bellas! ¡Eso! ¿Cómo dice? Ya bailando por chuchillos Y así lo ve, compañero ¡Cántale bonito! Una soleña y una cortina Dijero negro, venga a bailar Veremos cumbia, bailemos rumba Pero bailaremos de aquí para allá ¡Y que lo bailes! ¡Y que lo bailes! ¡Tres bellas! ¡Cántale bonito! Y una soleña y una cortina Dijero negro, va a bailar Veremos cumbia, bailamos rumba Pero bailaremos de aquí para allá ¿Cómo dice? Pero muevete pa'cá Pero muevete pa'cá Pero muevete pa'cá Pero baila suñita ¡Añte! ¡Que lo baila suñita! Pero muevete pa'cá Pero muevete pa'cá pero baila suñita Pero baila su compás ¡Tres bellas! ¡Vamos a la mano y a la mano y a la mano y a la mano! Y el grito me contará José, José ¿Cómo dice? La última, la última, ¿eh? Rico negro, quiero que aprendas un bailecito de esquimaya Al estilo de lo puñita para que pueda tu ser más ¿Cómo dice? Rico negro, quiero que aprendas un bailecito de esquimaya Al estilo de lo puñita para que pueda tu ser más ¿Cómo dice? La última, ¿cómo dice? Pero muévete pa'lá, pero muévete pa'lá Pero baila su reñita, pero baila su compadre ¿Cómo dice? Pero muévete pa'lá, pero muévete pa'lá Pero baila su reñita, pero baila su compadre Y así lo vamos despidiendo, chiquillos Muchas gracias por todo Somos simplemente los cinco, las cinco maravillas de la décima puerta Y los humitas del sur Los regalones de la compadre mariquina, primo Y la mariquina de arriba ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Ya lo vamos a tener, chiquillos! Por allá, por allá Aquí, de los principales Dejamos Con 27 años, él está soltero, chiquillos ¡Aquí está! ¡La linda! ¡Y los primales de San José! ¡La mariquina, puta! Aquí en el güero ¡Ve! ¿Él está soltero, chiquillos? Sí ¿Él tiene 23 años? Cuerpo totalmente virginal ¡Aquí está! ¡Erik! ¡La colita de Erick! 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 ¡De los picados! ¡Ve! ¡Y director del grupo! ¡Él con sol hablar a la mujer en la tricata! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Con 27 años! ¡Está! ¡Alvarito! ¡Y la gente de la colita muy grasa bonita! ¡La manita de la riva de la cuna! ¡Eh! ¡Aquí! ¡De la animación! ¡Eh! ¡Directamente a la nueva región de Chile! ¡Aquí está maldito de Keule! ¡Esta con buena puta! ¡Él tiene 23 años! ¡Oye! ¡Es soltero! ¿Por qué? ¡Le dicen el güey! ¡Oiga está! ¡Víctor Sepúlveda! ¡Y la colita! ¡Y la colita, Víctor! ¡La colita, Víctor! ¡La colita, Víctor! ¡La colita, Víctor! ¡Y la colita, Víctor! ¡Y así nos lo vamos, chiquillos! ¡Recultar a la gente que va a cantar en Keule! ¡Pero anda a leerlo! ¡Es un honor presentar al creador de los Pumitas! ¡Con solo 23 años, mi cumpa! ¡M.Win! ¡Él es Fabián Sepúlveda! ¡Y así, así, así nos machinillas! ¡Oye! ¡Lo vamos, chiquillos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Serás una próxima oportunidad! ¡Y se presentan en Keule! ¡Bueno, todos, todos somos los Pumitas del Sur! ¡Oye! ¡Chao, chiquillos! ¡Chao, buen luchito! ¡Bueno, Lucho! ¡Gracias! ¡Paraquí es un lucho! ¡Y así nos vamos, compañeros! ¡Oye! ¡Así, así! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y esto! ¡Chao, chiquillos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Gracias, chiquillos! ¡Buen! Los Pumitas del Sur en una tremenda presentación ¡Más fuerte el aplauso!